Gracias, Presidente. En el mismo sentido se incorpore el apoyo a la pieza y también recalcar que esto que vamos a aprobar este día, declarar el 26 de julio de cada año como Día Nacional de la Conservación del Ecosistema de Manglar, va a permitir la visualización de la problemática que hoy por hoy está pasando en los manglares, la deforestación masiva y que es importante decir que ese día se va a poder visualizar y que el gobierno tome las providencias necesarias, el Ministerio del Medio Ambiente, las organizaciones que apoyan a recuperar nuestros manglares, todo lo que nos afecta para la conservación del medio ambiente. Es importante decir que hay muchas organizaciones allá en la zona costera del departamento de Sonsonate que están muy conscientes de la conservación, pero esta pieza viene a visualizar la necesidad de que todos trabajemos en conjunto por recuperar nuestro medio ambiente y darle atención a los manglares. Gracias, Presidente.